Esta Feria STEAM en el Centro de Desarrollo Preescolar de la Administración Central se da en esta fecha particular porque estamos celebrando la Semana de la Niñez Temprana y de la Educación de la Niñez Temprana. Mi nombre es Gabriela Plá, yo soy Maestra Gabriela del Grupo Amarillo de aquí del CDPAC de la UPR. Hoy estamos celebrando nuestra Feria STEAM, que es uno de los proyectos que salieron de la imaginación de los niños. Ellos encontraron que en nuestra área de patio, como ellos decían, estaba vacío, aburrido y con mucha grama. Pues su solución fue dar ideas para hacer construcciones de distintos juegos para ellos poder interactuar en el patio. Básicamente los niños nos plantearon su idea de querer embellecer su patio y entre varias de las ideas que mencionaron fue de sembrar, tratar de resolver los problemas de que se acumular el agua y de embellecer sus jardines. Así que como mencionaron la siembra y el que se viera más bonito, buscamos varias ideas y a ellos les gustó la de los bloques. Fue de verdad excelente. De momento al principio, mi primera impresión fue de la arte. Lo primero que quería que era mucho trabajo y lo que me preocupaba era el tiempo. Pero ahora al ver el producto y en el interior y las tardes que compartimos los papás, que nos quemó a diario, muchos compañeros de trabajo y compartimos con las nenas que de verdad que fue, valió la pena. Toda la vida, toda la vida, toda la vida, toda la vida, toda la vida. Fue un proceso que ya lo hice con las hermanas y una amiguita y pintaron el bloque. Fue completamente creativo porque fue libre de pintar los pollas que quisieran. Y una vez terminaron los trajimos aquí al centro y entonces los rellenaron con tierra y plantas. Entonces los copodaron en la forma que hicieron que es una forma de actuar. Pero sí, fue una experiencia, la primera experiencia que tienen de realmente construir algo entre ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!